El río está en 5 metros, ¿verdad? Volvió a bajar 6 centímetros en el día de hoy. Y yo esta mañana estuve de visita con los danificados del polideportivo, los que están ahí, ¿verdad? Evacuados. Y yo creo que ya están como para irse de nuevamente a sus casas, para volver, ¿verdad? Estamos en eso, yo ya estoy viendo otra vez el vehículo de la 4ª División, que el comandante ya le estamos pidiendo, que él me va a avisar, que para el día de mañana yo creo que dos familias ya van a volver a sus casas. Y después vamos a ir viendo, porque son dos familias, dos casas, lo que ya falta poco para que le deje totalmente el agua. Entonces yo creo que si baja mañana un 5, pasado un poco más, ya también ellos para la próxima semana ya van a volver todos ya a sus casas. ¿Son 10 familias las que están ahí en el estadio? Son 9 familias, 9 familias son los que van a ir, una familia que está ahí, son cuidadores los de ese lugar, ¿verdad? Que siempre lo están ahí. 9 son los que van a volver a sus respectivos hogares. ¿Chacoí nunca? No, Chacoí subieron más arriba, ¿verdad? No pasaron como suelen ser años anteriores, ¿verdad? En el puerto. Y ahora yo creo que también ya van a estar volviendo, algunos ya habrán vuelto a sus casas, ¿verdad? En cuanto a la asistencia, digo, de víveres, siempre ustedes estuvieron acompañando a la gente que está en el... En cuestión de víveres, la gobernación fue lo que le proveyó todo el tiempo, ¿verdad? Eso lo hizo la Secretaría de la Gobernación porque siempre trabajamos juntos, ¿verdad? La municipalidad le proveyó de albergues y ellos le proveyeron de todo, los víveres cada jueves le lleva para su semana, ¿verdad? Eso ellos, yo sé, estoy en conocimiento de eso, que la gobernación, la Secretaría de Gestión de Riesgos hicieron todo el tiempo eso.